Los saludo a cada uno de ustedes que se encuentran en los hogares en una nueva semana de aislamiento para prevenir el contagio de esta enfermedad. Muy amados todos en el Señor, reflexionamos sobre la cruz como medio e instrumento de salvación desde donde el Señor Jesús ha entregado su vida para el perdón de los pecados de la humanidad entera, para darnos la salvación. La vida del cristiano siempre está marcada por la cruz, es el símbolo de salvación, por eso cada uno de nosotros en el cumplimiento de la misión abraza, asume la cruz para poder ser discípulo del Señor. No se concibe un cristiano, un discípulo de Cristo, un sacerdote que no quiera abrazar la cruz del Señor, asumirla cada día para ir en pos de Jesucristo, que es camino, verdad y vida. Nuestra misión en la vida sacerdotal, en el matrimonio, en el trabajo, debe ser asumida, unida a la cruz del Señor y a través de ese camino de abrazar la cruz vamos salvándonos y siempre por la cruz se llega a la luz, a la resurrección, a la gloria del cielo. Como creyentes reconocemos en la cruz el signo de la salvación, abrazamos la propia cruz que cada uno de nosotros lleva en el cumplimiento de la misión que Dios le ha confiado y ayudamos a otros a llevar la cruz. Esa es la vida fraterna que nos pide la caridad cristiana, ayudarnos unos a otros, ser el sirineo que ayudó al Señor para con los más necesitados. En este tiempo de aislamiento los invito a que sigamos muy responsablemente cumpliendo con las normas que se nos piden para no ser contagiados ni contagiar a otros, pero también que miremos hacia los más necesitados y les ayudemos a llevar la cruz. A veces hay que ayudar materialmente, pero también espiritualmente, con una palabra de aliento, con un consejo y con la oración por los demás cuando están sufriendo más que nosotros. Sigamos en ambiente de oración y en la presencia de Dios. Que este mes consagrado a María con el rezo del Santo Rosario nos permita estar siempre al pie de la cruz como María, siguiendo al Señor en esta prueba y sacando el mejor provecho humano y espiritual para salir con vida y en crecimiento de esta situación por la que pasamos. Que la protección de la Santísima Virgen María y del glorioso Patriarca San José alcancen del Señor bendiciones y gracias para seguir viviendo perdonados, reconciliados y en paz en cada una de nuestras familias. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.